Sí, Sergio Roxy, porque el juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral y público al exsecretario de Obras Públicas, esto es por la tenencia de esos casi 9 millones de dólares, en junio del año pasado, recordemos esa insólita situación en donde el exfuncionario llega a este convento del general Rodríguez con varios bolsos en su poder, algunas monjas lo ayudan a ingresar, por eso el juez también envía a juicio oral y público a la monja Celia Inés Aparicio, quien aparece en las imágenes ayudándolo al exfuncionario a ingresar los bolsos al habitáculo, al interior del monasterio, y además otros cuatro empresarios junto a la esposa del exsecretario de Obras Públicas, todos a juicio oral y público, lo que hizo el juez Rafecas es rechazar los planteos de nulidad que hicieron los abogados defensores, intentando evitar, claro está, que esta causa llegue a juicio oral y público, pero no, él los rechaza y ahora todo pasa a manos de un tribunal oral que tendrá a cargo, claro, la de realizar este juicio oral y público, mientras tanto José López sigue detenido en el penal de seis. Sergio, ¿y se sabe la procedencia de los dólares, esos dólares que él dijo en alguna oportunidad que eran plata de la política? No, Sergio, eso es algo que lamentablemente nunca se pudo seguir, por un lado, claro, como vos decías, él dijo esto proviene de la política, pero nunca más se decidió hablar, incluso luego de esa declaración evitó ampliarla ante el juzgado federal que sigue adelante esta causa, y además el juzgado lo que se hizo es un estudio de trazabilidad del dinero, para ver cuándo había sido importado, quién lo había importado, pero finalmente no hubo información alguna. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Se sabe, Sergio? Sí, en el Banco Central tendría que estar. Está en el Banco Central, está secuestrado en el Banco Central esos casi nueve millones de dólares, con 150 mil euros, algunos reslojes y otros artículos, porque recordemos que la justicia no solamente lo envía José López por estos bolsos con dinero, sino también porque lo cree el verdadero propietario de la casa de Vique Luján, en la localidad de Tigre, donde él vivía junto con su mujer, donde sale aquella noche antes de llegar al monasterio de General Rodríguez, y él dice que alquilaba esa propiedad, bueno, para la justicia no la alquilaba, sino que era su verdadero dueño. ¿Y de qué tiempos hablamos? ¿El comienzo del juicio oral sería cuándo? Mira, Roxy, si hay voluntad, esto podría realizarse el año próximo, lo que se hace es la llegada a una instancia de un tribunal oral, donde se notifica las partes de cómo está compuesto el tribunal, por si hay alguna objeción, y luego sí se hace lo que se llama la instrucción suplementaria, fijan qué testigos van a declarar en el juicio, y ahí ya se fija la fecha. Si hay voluntad, esto puede realizarse tranquilamente el año próximo, ¿no? Bueno. Qué bárbaro que la justicia dependa de la voluntad, ¿no? Increíble. Es increíble. Sí, lamentable, pero esa sí surgió. Esta causa viene del año 2008, y gracias a que se lo descubre a José López, a que un vecino llama al 911 avisando que lo encuentra en el monasterio, bueno, ahí sí avanza y llega a la culpabilidad. Pero antes se habían hecho peritajes, decían que nada se había encontrado, hasta que de un día para el otro se lo encuentra con 9 millones de dólares. O sea, hay que decir que este hombre ha sido la mano derecha de Julio De Vido durante toda la década kirchnerista, y además también en la provincia de Santa Cruz, es decir, que no es un tipo que lo inventaron de un momento para otro, ¿no? O sea, el hombre ya venía, que me acuerdo que Néstor Kirchner lo conocía porque él cantaba o tocaba, le encantaba tocar la guitarra en una peña y demás, y a partir de ahí se hicieron muy amigos y empezó una relación muy unida, a tal punto que Néstor López y Julio De Vido prácticamente habían formado una misma estructura con respecto a la obra pública, ¿no? Sí, incluso en otras causas donde se investiga justamente la obra pública que es en la que está procesada Cristina Kirchner, o bien Sueños Compartidos, va de la mano José López con Julio De Vido, más allá de que la estrategia del exministro siempre es responsabilizar a su ex secretario. En este caso, en obra pública, a José López en transporte lo ha hecho con Ricardo Jaime, pero en todas las investigaciones donde se investigan irregularidades justamente con ese sector, con la obra pública, va de la mano José López con el exministro. Sergio, vamos a volver a tomar...